Buenas tardes a todos y para la gente que no estaba hoy por la mañana, yo soy Vino Ángeli, soy gerente de una empresa X-Landormity que hace producción de control minado, hace estructuras en control minado y hasta general contractor con una fuerte componentística técnica, tenemos 14 ingenieros en oficina técnica y hacemos todo desde la producción hasta la realización. Para eso todo lo que quieres proyectar, manufacturar y construir, lo que vimos todo en nuestra empresa. Antes de estar en X-Landormity estoy aquí de dos años y medio, estuve director técnico de Autoblast, para eso mi formación minuau fuerte es sobre la componentística metálica, sobre las conexiones, sobre todos los detalles constructivos. El día de hoy, mañana, es un día muy dentro del telecomando. Aquí no se va. No puedo. No puedo. No puedo. Ok. Ok. Ah, bueno, pasa. Ok. Perfecto. Y vamos mirando algunas cositas Las primeras partes Las slides son las mismas que he enseñado hoy En el seminario inaugural Hay gente que no está hoy por la mañana Para eso me voy muy rápido a explicar los tres conceptos Y me voy aprofundizando Otros conceptos Vamos mirando algunas cosas De partiendo del árbol Llegando al shell tea Aquí en Chile tenéis mucha madera prima Para eso miramos un poquito Cualquier es la clasificación Cómo se llega al shell tea Y la madera laminada Vamos a ver un poquito sobre la producción Y después empezamos mirando Cualquier es la parte estática La sísmica Diseño contra el fuego Y después detalle constructivo Detalle constructivo son mínimo dos o tres horas mañana De detalle constructivo Sobre no solo estático No solo térmico Pero también con otras cosas Solo para Tratar un poquito mi ponencia de hoy y mañana Aquí cuánto arquitecto eras Arquitecto o ingeniero Bastante Componente técnica es bastante Para eso se me voy mirando una formulita de cálculo o algo así La mayor parte de la gente me sigue Ok Si estuviste O empresario o algo así Es mucho más difícil explicar algunas cositas Bien Otra slide Otra 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 Hoy por la mañana he enseñado Cual que es Las ventajas De construir con madera En particularmente Al contraminado Hemos hablado de Comportamiento sísmico La madera es ligera Uno Para eso Esta ligereza Ayuda muchísimo En tema de sísmica Y también En tema de fuego La madera quema Pero Cuál que es la política El cálculo La parte técnica Contra el fuego La madera Tiene mucha facilitación De trabajo En esta dirección Estamos en un grupo muy pequeño Para eso Preguntas Dudas Y Si también mi español no se entiende Porque alguna palabra Es algo de más o menos italiano Que me voy transformando yo De mi cabeza en castellano Para eso Puede ser que no tiene sentido Con el idioma Por favor Tenéis que preguntar Sin problemas Y Seguro La simplicidad De diseño Todas las veces Cuando se hace una cosa La primera vez Siempre no es fácil Para mí Estuve fácil Porque yo En las universidades De ingeniería He tenido suerte Que he estudiado Bastante madera Para eso He tenido suerte Que mi primera casa Que he tenido que calcular En CLT En el 2005 La casa de mi amigo He tenido muy grande Dificultad Porque Tengo ya una base Pero yo miro Otros Tengo muchos amigos Ingenieros Que no han estudiado Madera En las universidades Que la primera vez No es fácil Pero Es un material Muy fácil De dibujar Muy fácil De calcular Para eso Me vais mirando Que la segunda vez La tercera vez La cuarta vez Después Es mucho más fácil Que el amigo Mucho más fácil Que el acero Seguro Y hoy se habla De multiplanta Esto gracias Al contralaminado Sin contralaminado Es muy difícil Hablar de multiplanta O con contralaminado Es muy fácil Hablar de edificio Muy alto El discurso De la parte energética Y como he dicho hoy Edificio En madera Siempre se habla De un edificio Con alta performance Siempre Cuando Hago seminario Excurso En Italia Una de las preguntas Son ¿Cuánto costa Un edificio de madera? Porque se llega Siempre a la parte Económica Es normal Siempre ahí Se llega Y yo contesto Siempre diciendo Mira ¿Cuánto costa Un coche? ¿Cuál es el coche? ¿Qué consumo? ¿Cuánta potencia? ¿Qué nombre Quieres de coche? ¿Cuál es la opción A la que tú preguntas? Para eso Cuando se habla También de edificio ¿Cuál es el estándar De edificio de madera? No hay un estándar Que tenemos que ponerlo Dice Tiene que consumar Todo megajoule M2 Anu Tiene que El kilowattora M2 Anu Tiene que Tener un coche acústico De todo Decibel Tiene que Ta 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 O me voy definiendo Mi edificio Tiene que ser un edificio Clasificado Passivhaus Alemana O Otra tipología De Ahí me voy definiendo ¿Cuál es el estándar? Hablar de edilicia Madera Es hablar de un Mercedes De un Audi De buena cualidad Como performance Para eso Hacer un edificio De muy baja performance Como se construise Aquí en Chile Mediamente Pero como se construise También en Italia Mediamente O si es construido Hace dos años En Italia Mediamente Es muy difícil Porque ya la madera Tiene buena performance Ya la prefabricación Ayuda mucho A hacer algunas cosas Para eso Tener un edificio De baja performance Si tiene que poner Mucha atención A trabajar malo O poner mucha Mucha atención El discurso Del Del Material Renovable Ahora hoy Por la mañana Hablado del CO2 Una otra cosa Es Cuando un edificio Termina su uso Que se hace Con la madera Exactamente Yo he tenido Mi joven Bastante joven Edad Profesional He tenido ya Un ejemplo La nave De Rotoblast In Italia Nave de Rotoblast In Italia Yo he hecho Calculo statico De esta nave Y la hemos hecho La primera En el 2004 Pequeñita En el 2008 Hemos hecho Un aumento Muy grande De 20.000 metros cuadrados Y después Un alto Ampliamento De volumetea Estaba una Fasada De contralaminado Hecha en el 2004 Que Tenebamos que Sacar Y ponerla nueva Nella nueva parte Puesta ahí El arquitecto Ha cambiado totalmente La arquitectura De la fazada Para eso Tenebamos que Recortar Todo Etc ¿Qué hemos hecho? Ok Para tiempo Hemos dicho Pedimos otra vez El contralaminado A la época En Austria Porque el productor Es italiano El primero Estuvo Estuvio en el 2012 Antes Hemos comprado Todo Yo he hecho Mi casa Con panelos Cierros Y ¿Qué hemos hecho Con este material? Hemos dicho Ok Teníamos Los carpenteros Que trabajaban Que tenían Que hacer Su casa Se son Comprado El contralaminado Se los son Cortado Con una sierra De marfel Normal Y se son Hecho Cuatro casas Con los panelos De la fazada Que estaban ahí Para entender Que es también La reutilización Del material Ok Da esto Ampliamento Hace dos o tres años Hemos hecho Un otro ampliamento De la nave Donde una fazada Teneba que Estar igual Pero Cuarenta metros Más Del otro lado Una mega autogrua La hemos desmontada Todo Y la hemos puesto Ahí La hemos ido Utilizada Completamente Sin perder Nada Para eso Es otra cosa Que tenemos Que pensar La madera Tiene que Poder Que si yo No la empleo Otra vez Mal que se va Me voy Haciendo Calor Me la voy quemando En Italia Se dice Que la madera Es como El puerco Se utiliza Todo Y no se Perde nada Aquí en Chile Teneis mucha madera Para eso Teneis Mucho know-how En este sentido Pero se puede hacer Aislante En fibra de madera Se puede hacer Panel de MBF Se puede hacer Panel de USB Se puede hacer Un montón De producto Diferente Ventajas De execución Hay Muchas cosas Se puede Prefabricar Mucho Se puede Prefabricar No solo Panel CLT Pero poner Ya el aislante Poner ya la ventana Poner ya La instalación Desparento Y con la pared Prefabricada Al 100% Típicamente En las casas De madera También En multiplanta Madera No se emplea Acua Toda la tecnología Para el paquete Del suelo Está todo Así Sin agua Para eso No tienes problema De humedad No tienes problema De nada Trabajas con mucha Tecnología Sin agua Y seguro El tiempo Como he explicado Antes Hay tiempo El tiempo Es muy importante Otro slide Por favor Le falta Al hombre Cuando es posible Tener el telecomando Que trabaja No es Déjame el telecomando Trabajar aquí Que vamos a ver Si Voy preferiendo Tener yo en mano La console Porque me voy adelante Me vuelvo Ahí He llegado aquí Con el ordenador No Ir yo ahí Que toda la gente ahí Ahora se va No Es tú O soy yo No No se va Nada Buscar una solución Con un mouse Con un cable Muy largo Con un mouse Hay solución técnica Hoy No puede no estar Una solución técnica Con unas cosas como esta La buscamos No sé si soy yo O él Ok Una atrás Dos atrás Ok Hoy por la mañana Yo he explicado Esto Mirando que Es un material nuevo Pero todavía No es demasiado nuevo Como material Para eso Es nuevo En Italia Es nuevo En mucha parte de Europa Es nuevo en España Es nuevo aquí en Chile Pero porque no nos hemos olvidado La construcción para un século Después del hormigón Después del acero Nos hemos olvidado De construir madera Yo soy seguro Que también aquí en Chile Antes de hace 80 o 90 años Estaban muchas estructuras Mucha más estructuras De madera De hoy Porque Era la materia prima Que estaba Aquí Ok Y La cubierta Es un otro tema Muy importante Por ejemplo En Italia Que es un Hay una mentalidad Muy fuerte En tema de 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 hormigón Es la patria Del hormigón Y Se ha terminado De hacer Cubiertas de hormigón Hace 3, 4, 5 años Hoy Casi toda la cubierta En Italia Está hecha En madera La nueva cubierta Hay mucha vieja Cubierta de hormigón La nueva materna La nueva Hay en En Vamos a ver Yes De De Tecnology En Shelping La hotelería En todo el mundo Hay muy Interés muy fuerte En tema de Hotelería No solo en Europa Nosotros Por ejemplo Tenemos 3, 4 Tratativas muy importantes También en Estados Unidos Donde el investidor Piensa el tiempo Piensa Ahorrar 6 meses Durante la construcción Es 6 meses Antes que me voy Retornando Del investimiento La extensión De una planta Dos plantas Tras plantas En muchas ciudades Donde hay problemas De De Suelo Donde hay Ciudad muy densa Y fuera Hay poco suelo Para construir No parece El problema de Chile Seguro Que tenéis Una densidad Habitativa Bastante baja Hay mucha Ciudad Mucha parte del mundo Donde Tengo Densidad Habitativa Muy alta Donde Consumar Nueva tierra No es así fácil Y Poder En el centro De la ciudad Hacer Nuevas plantas Esto Es un Otro tema Muy muy fuerte Casas privadas Esta es la imagen De mi casa Esta del 2010 Ok Tengo que hacer Si Esta es una vila Para eso Como he dicho hoy Lo absurdo Es que en Italia El cliente Privado La persona Que quiere hacer Su casa Tiene más conocimiento De madera De los técnicos Es el Porque hay Se habla de naturaleza Se habla de material Sostenible Se habla de vivir En la madera De vivir en un material Natural Sin problemática Muchas veces La madre El padre de familia Que quiere hacer La vivienda nueva Se van ellos De los técnicos Dicen Quiero hacer Una casa De madera Típicamente El técnico Dicen No Porque se quema No Porque tiene problemática Porque no sabe Calcular Y no sabe hacer nada Simplemente Ahora intentan Que los clientes Cambien de idea Irmán No Es algo de nuevo No hay experiencia No hay historia Puede pasar muchas cosas Tentan en casa Con la motosierra Los lados Y hay muchos Argumentos De no venta Edificios públicos Escuela Y hay un montón De posibilidades De iglesias Hoy por la mañana Me llegó a la mente Que hace 3 o 4 años Un arquitecto De Chile Que no me recuerdo El nombre No me recuerdo Lo he encontrado En Italia Me regaló Un libro Sobre la iglesia Chilena Hecha en madera Del sur La iglesia chilena De madera ¿Eh? ¿O sería Toda propia? Eh, no me recuerdo No Hoy por la mañana Casualmente Dice Mira Estaba mirando Con Jorge Esta iglesia aquí Me dice Ah, esta iglesia aquí ¿Cuánto vieja está? Está después del último Terremoto Mira, ma En mi cabeza Tengo que La iglesia chilena Era mucha de madera ¿No? Sí Pero tengo un libro Completo Sobre la arquitectura La estructura Es un libro Hecho muy bien Sobre cómo está hecha Esta iglesia De madera Que de partida Carpenteros alemanos Que llegaron aquí Emigrando Y que han deportado aquí La cultura de la carpentería Hace un século Un século y medio Han hecho un montón De iglesias De madera Puente Edificios comerciales Nosotros Por ejemplo Estamos construyendo En Italia Dos shopping centers Muy grandes Todo hecho en madera Con cubierta Con cubierta Con cubierta Columnas Y paredes En contralaminado Ok Edificios muy grandes Multiplanta Esto ya lo he explicado Hoy Donde se va Hemos entendido Que el mundo Se va ahí Ok Una cosa es que esta mañana No he hablado Típicamente Los talibanos De la madera Como a mí Hablan mucho De las ventajas De la madera Para todos los materiales Tengo punto positivo Punto fuerte Punto de débolez Ok ¿Cuál son El principal Punto de débolez De la madera De construir con madera ¿Cuál es La primera Ah sí Pero la madera Tiene este problema Ah sí Pero la madera Tiene este problema ¿Cuáles son Estos problemas Que típicamente La gente común Nos va diciendo ¿Por qué hacer Cinco plantas De madera Porque tiene Perfecto Primero el fuego Seguro La historia Nos ha enseñado Que Incendios históricos De hace algún século Ha destruido Ciudad Ha destruido Pueblos Etcétera Etcétera Esto es algo Que la gente Tiene para dentro Seguro Si se hace Edificios Sobre todo Importante Como dimensión Se tiene que poner Mucha atención Al tema Fuego La parte De resguio De resguio Sobre el fuego La vamos mirando Después con el proyecto El fuego ¿Dónde está? Primero es la chimenea Si tengo fuego En casa Para el invierno Ahí es donde En el 95% De las casas De parte El problema Para eso Ahí tengo que buscar Una solución Para este detalle Después La madera Como la entendemos Nosotros Es siempre Entre Un isolante Exterior Esto es Estaba Encolado Pero después En el avión En la maleta Se ha descolado La madera Está siempre En un aislante Típicamente Se pone Fibroso Típicamente Fibroso En clase Zero De incendiabilidad Esto no se quema Es imposible Que se quema Y una lastra O dos De cartonieso Para dentro Que es otro material Que no es infiammable Para eso Si yo para afuera Tengo un material Clasifero Para dentro Tengo un material Clasifero ¿Cómo puede ser Infiamar? Con la chimenea Se puede infiamar Con un incidente Domestico Pero también L'incidente domestico Si para dentro Tengo En todas las partes Cartonieso No se puede ir A la estructura Para eso Tengo que emplear Que son Las 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 tecnologías Que hoy Tenemos Segunda Problemática Londres Me ha dicho Se mueve la madera Si la gente Tiene en la cabeza Que la madera Es un material Vivo Que se mueve La madera Técnica Que sea Laminada Contralaminado Es madera Que no es viva Es muerta Más muerta Que así No hay Porque se corta Se seca Hasta el 12% De humedad Se encola No se mueve Puedes tener Con muy grande Movimiento De humedad Puedes tener Pequeñitas Fejuras Más son Pequeñitas Fejuras No es Movimiento Para eso Un panel De CLTI Como una viga Laminada Son madera Que está Ferma Como firma Es el hombogón Como firma Es el acero Ok Típicamente Cuando dice Europeo Se produce Entre rango De 10 Y 15 Mínimo 10 Máximo 15 Típicamente Cuando preguntamos La madera Para la producción Preguntamos 12 12 Más menos 2 Puede llegar Alguna tabla Al 10 Alguna tabla Al 14 Porque cuando la pones En un fondo De secación Alguna puede llegar Al 10 Alguna puede pararse Al 14 O sea no es Una regla Otro Difecto Punto debole De la madera La durabilidad Atacco biológico Durabilidad Perfettamente Ahora La madera Se está Cuando es secca Y Permane Secca Atacco biológico No hay Atacco de animales Muy poco Una cosa Que tenéis vosotros Que en Chile Que no tenemos En Italia Pero la suerte Son las termitas Nosotros en Italia Problemas de termitas No tenemos Para eso No nos ponemos El problema Pero nosotros Exportamos El T En la Caraíbe En mucha parte Del mundo Donde hay termitas Para termitas Se tiene que trabajar Con dos Modos Modos Trabajandi Primero es Cortar Físicamente La posibilidad De la termitas De abajo a arriba Cortar físicamente Como Por ejemplo Nosotros ponemos Si esto es la pared Una plaquita Metálica Que se va a revestir Plaquita metálica De 0,1 milímetros O sea Unas cosas Que no se pueden comer Pero es una Barriera física Al facto Que la termita De abajo Se puede ir arriba Una vez cortada Esta Hay la fase Aérea De las termitas La fase Aérea Seguro es Que cuando La madera Está Entre La aislante Y el cartonieso No hay mucha Madera afuera Que se puede comer Seguro es Que en zona De termita Lo ideal Es poner Algo de químico También Ok Nosotros Cuando exportamos En este país Ponemos un tratamiento Químico Más un tratamiento Químico Amitido De los Estándares Europeos Es muy blando Ok Para eso Lo ideal Es llegar Con la madera No tratada Y tratarla Loco Cuando se hace El montaje No sé Se tiene que O sea Solo las termitas Tenéis más No-how Vosotros Que mi ¿Seguro? Nosotros Hemos exportado Material En algún sitio Hemos dibujado Juntos El detalle A tierra Y hemos Propuesto Un tratamiento Químico Pero que es Un tratamiento Químico Amesso En Europa Por ejemplo Hemos hecho Una casa En Antigua Donde el cliente Me dice Tú no podías Nada Porque lo que tú Pones Aquí lo tramita No lo veo Viene con Material Normal Y después En obra Van poniendo Tratamiento Al chanuro Y lo dejan Algún día Que se ventila Y se va A la parte Volatile Si En Europa Yo solo hablo De tratamiento Al chanuro Me pongo En prisión Y No No Estoy ahí Más importante Que hay Hoy al mundo Al seguro La acústica La gente dice Mira Es un material Liger Y tipicamente La performance Acústica Es directamente Proporcional Al peso A la masa Ok Pero El proyecto Acústico Se hace O poniendo Massa Peso O Trabajando Con diferente Material Con diferente Rigidez Y diferente Densidad Nosotros Un paquete De paredes Un paquete De suelo Que vamos a ver También mañana Está siempre Con un aislante Para afuera Un intónaco Un embote Un aislante Dos materiales Con dos diferentes Módulos elásticos Dos diferentes pesos El Islam Que como es ligero Mantiene su peso Porque Una pared de 10 De Islam Con abeto Pesa 50 kilos Métro cuadrado Y después Se pone A otro aislante Después Se pone Tiene siempre El concepto De masa Mola Masa Pero que es Que ayuda Mucho La madera Que ayuda Mucho La madera Es El sistema De ingenierización El fato Que yo llego En obra Con Paneles Cotades Al milímetro Me pongo La cinta Para tener Al aire Que hablamos Después Me pongo La ventana Que se va En el agujero Con precisión De milímetro Ya esto El fato Que hay un edificio Con muy poca Dispersión Al aire Donde se va Al aire Y llega también A la acústica Ok Para eso ya La tecnología El fato Que todo Está precortado Al milímetro Y ayuda Mucho En la dirección De la acústica No hablo más Porque en las próximas semanas Llegarán Quien que sabe Mucho más de mí ¿Otro defecto? En Italia Digo que los ladros Te llegan en casa Con la motosierra Yo digo Si los ladros Quieren entrar en casa También Entra con un demolitor Demolendo El hormigón También Para eso Son 5 minutos Más De trabajo Otra cosa ¿Todo convencido Que no hay Otra problemática Con la madera? El sol ¿Eh? El sol El calor El sol directo El sol El sol Yo no tengo madera Tengo un bote Yo no tengo madera Tengo En el bote Tengo una fasada Ventilada Para eso ¿Eh? El agua La posición Es posición directa La madera Si mal Contralaminado No se pone fuera Si después Yo como arquitecto Como constructor Quiero hacer una fasada Ventilada Con la madera Para afuera Ok Me voy poniendo la madera En clase de uso 3 Poniendo la madera En clase de uso 3 O me voy seleccionando La justa madera Para la clase de uso 3 Es el justo detalle Constructivo El jefe de casa Dice Voy aceptando Que vuelve grisa En 5 o 6 años No hay problema No hay problema De manutención Si pones una fasada Madera Y tu la quieres Siempre perfectamente Del color Inicial Cada 2 años Cuando se sabe Que hacer En el final de semana Esto es el trabajo Del fallate En casa Lo sabemos Ponemos la madera En clase de uso 3 En clase de uso 3 Sabemos que la madera Hay alguna problemática Hay toda la pintura Hay muchas cosas Que pueden pararse ahí Muy buena Para 5 años 8 años Pero después Se vuelve Fea ¿Otras cosas? Ok Esto hablamos después Ahora de formación Que es el bajo Módulo de rigidez Ok Es un tema Que puede ser Un problema Para el suelo Que vibra Pero típicamente Con el cálculo De vibración Que se hace Sobre todo Si hago un suelo Lleno de contralaminado Se hace el cálculo Hay la formulación Para hacer el cálculo De vibración Pero esto puede ser Un desvantaje Porque pones Más cúbicos De madera Para aguantar La vibración Ok Al mismo momento Pero Es un ventajas enorme En tema de sísmica Porque tener un edificio Más deformable Todos vosotros Habéis estudiado Sísmica en Chile Tiene un periodo De oscilación Más grande Y se van buscando Meno fuerza sísmica Para ser un edificio Que se deforma Puede ser también Un ventaja Es flexibilidad Exactamente ¿Otras cosas? Ok ¿Eh? ¿Difusión de vapor? ¿Vapor interior de la casa? El vapor interior de la casa Ahora Es normal que Cuando hago una casa Con Mucha performance Energética Me hago un bravo De tres minores De zero con seis Para eso La casa está perfectamente cerrada Yo tengo el vapor en casa El vapor ¿Dónde se debe ir? Al 99% Se debe ir fuera O de la ventana O de la ventilación mecánica Típicamente Para la pared Se debe ir Una pequeñita parte Que es física Que se va Para una pequeñita parte Para eso Esto no tiene que ser un problema Seguro que Si no pones la cinta Si tienes un agujero Donde hay un agujero El área fría Puede cruzar el área caliente Y ahí Puede tener Un punto de rocio Esto es física Física técnica ¿Otras cosas? Ahora vamos adelante Todos los ejemplos Que he enseñado Hoy por la mañana No lo voy repetiendo Aquí Me voy parando Dos o tres puntos Enseñando algo De particular Entonces después Vamos mirando Bastante detalle Constructivo Más mañana Que después Pero estos son Algunos ejemplos Que De hoy Muy bien Empezamos Hablando de La madera Esto es algo De bastante Elemental Que en una En un estado Como el Chile Conocéis la madera Y conocéis todo Pero A mi Yo también vivo Montaña Vivo Donde hay mucho Mucho abeto Mucho alerce Cada Cada Tabla Que compone El Islam Cada Tabla Tabla Que compone Una madera Laminada Llega Da un Albre Ok Esto Es un Elemento Estructural Ya en toda Su vida Que aguanta Viento Aguanta Nieve Resiste Flexión Para eso La fibra De la Madera Ya está Dibujada La Padre Eterno Ya para Trabajar La flexión Y en toda Su vida Tiene que Aguantar Fuerza Aguantar La carga Ok Y Seguro Uno de los Ventajas De la Madera Es para El punto Que Gracias a La fotosíntesis Clorofiliana Aguanta CO2 Y produce Oxígeno Esto es El tema Fundamental Para el Discurso De la Sostenibilidad Y Si vamos Mirando La La Tenemos Los Anillos De Crecimiento Tenemos Los Nudos Tenemos Mucha Característica De Esto Y Si más Vamos Mirando Con Microscopio El Tronco Miramos Que La Conifera Eucalipto Menos La Conifera Que Sea Beto Sea Pino Tiene Los Tacaidi Nosotros Tenemos Que Imaginar La Madera Paralelamente La Fibra Come Muchas Pajitas Juntas Pequeñas Ok Estas Pajitas Cuando Trabaja Paralelamente A la Fibra Aguanta Un montón De Fuerza Porque Paralelamente La Fibra No Es Mucho Menos Que Fibra De Carbonio Natural Es Un Legame De Carbonio Pero Es Como Una Fibra De Carbonio Natural Pero Cuando Me Voy Trabajando Perpendicularmente A La Fibra Tengo Problema Se Voy Poniendo Estas Pajitas En Agua Se Van Bebiendo El Agua Para Eso Ya Mirando La Madera Ya Voy Entendiendo Que Tengo Alguna Peculiaridad Y Seguro Hay Una Parte De De Madera Siempre Que Es Agua Cuando Corto La Madera En Peso Es 30 35 40 Peso Es Agua Cuando Voy Secándola Me Voy Buscando L' Agua Que Es Legada Molecularmente Con La Madera Que Es En 10 12 14 Más O Menos En Función De Cómo Me Voy Cortando La Madera Y Me Voy Mirando Algunas Cosas Uno Cuando La Madera Llega Sobre Un Pendio Típicamente La Parte Baja Del Arbre Tiene Una Parte Que Trabaja Toda Su Vida A Tres Y Una Parte Que Trabaja Toda Su Vida A Compresión Para Equilibrio Se Llama También Madera Dirección Típicamente Típicamente Esta Parte Aquí Esta Parte Se Deja Del Bosque O Se Recupere Del Bosque Y Se Hace Madera Para Quemar Típicamente Ok Y Tenemos Siempre La Humididad La Humididad Es En Peso Percentual En Peso Para Eso Si Tengo Una Madera Que Pesa 500 Kilogram A Metro Cúbicos Humididad El 12% Es Que 50 Kilos A Metro Cúbicos Son Y Ok Aquí Alguna Escosita Que Podré Leer Sin Problemas Y Depende De Cómo Me Voy Cortando La Madera También Tengo Una Reacción Diferente De La Madera Preso La Serería Que Serra Un Montón De Cúbicos De Madera Esto Lo Sabe Típicamente El Corte Ideal Es El Corte Radial Como Esto El Corte Radial Nos Va Permetendo De Tener Una Reducción De La Madera Que Es Constante Y No Hay Demasiada Dobladura De La Madera Tipicamente Estos Cortes Tangencial Son Cortes Que Se Emplea Propio Para Para Contralaminado Se Ha Desarrollado En Austria Propio Para Desfrutar La Parte Que No Se Emplea Para La Madera Laminada La Parte Más Baja De La Parte Que Se Dobla Un Poquito Esta Parte Aquí Típicamente Es La Parte Que Se Va Empleando Para Hacer El Islam Osea La Serradía Que Hace También Producción De Madera Laminada Las Tablas De Alta Qualidad Se Van Para La Madera Laminada O Para Otro Luso La Parte Un Poquito Más Baja De Qualidad Se Va Vendendo A Quien Que Hace Contralaminado Para Hacer Contralaminado Es Normal Que Cuando Hago Una Viga Masiza De Este Tamaño Y Tengo La Un Grande Movimiento Higroscópico Por Movimiento Higroscópico Es Diferente En Función De La Dirección Si es Radial Si es Tangencial Que Pasa Que Se Abre La Figura En La Madera Masiza Es Algo De Normal Mucho Normal Ok Estas Son Cosas Sobre La Madera Pero Vamos Mirando Algunas Cositas Aquí La Madera Es Un Material Otropo Como Hemos Dicho Tiene La Fibra Para Eso Parlealmente La Fibra Tiene Una Reacción Un Valor Pero Tangencialmente Y radialmente Con la Fibra Tiene Comportamento Y Riquidez Bastante Diferente Cómo Se Clasifica La Madera Llegamos A la Parte De Clasificación Para Llegar Al Producto Madera Minada Contra Minada La Madera Típicamente Se Puede Clasificar En Dos Callas A La Vista O Con La Máquina Hay Norma Alemana Típicamente Alemana Que Después La Empleamos También En Italia Donde Mirando Una Tabla Un Clasificador Solo Mirándola Ya Sabes Si 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 24 Si 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 20 O Que Tiene Que Se Que Se Mira Típicamente Se Mira La Dimension De Los Nudos Se Mira La Dimension De Los Anillos De Crecimiento Porque Una Planta Que Se Crece Mucho Tiene Baja Desilad Parece Una Planta Que Se Crece Muy Rapidamente Tiene También Resistencia Mecánica Baja Vice Versa Una Planta Que Se Crece Muy Lentamente Tiene Desilad Alta Y De Consecuencia Una 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 Resistencia Alta Las Máquinas Que Existen En Mercado Hay Quasi Un Monopolio Es Una Dita De Su Tirol Que Hace Toda La Clasificación Mecánica En Velocidad Muy Rápida Te Hace Un Scan De La Superficie Te Hace Un Pequeñito Golpe Sobre La Madera Para Ver La Densidad Automáticamente Te Entrega La Clasificación De La Tabla Esta Es La Clasificación Europea Para La Madera Maciza La Madera Maciza Se Llama Si 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 Catorce Si Esto Es El Valor A Flexión Característico De La Tabla En Newton Es Un Millímetro Cuadrado El Número Que Está Después Y Esto Cuando Buscáis L Se L Glulam Es La Madera Laminada Y El 24 28 30 Esto Es La Vieja Y Es La Resistencia Flexión De La Madera Laminada L L Ace Es Homogéneo Y Después Hay También La Madera Laminada Con Un C Después Que C Es Combinado Es Que La Primera La Segunda Lamella Riva Bajo Es De La Clase 24 Y La Mera Centrál 6 C C De Clase FI 20 Ok Llegamos A Los Productos Perdón Como Voi Hace Bastante Calor Tengo Que Buscar Microfono No Ok Esto Es Algo Bastante Basilar Pero De Partir Yo Digo Sempre Que De Partir Hablando De Madera Si Tiene Que De Partir Hablando De La Madera Como Material Un Poquito Porque Aquí Hay La Base De Que Hablamos Después Y Ok Departando Del Tronco Se Pueden Obtener Elementos Vigas Elementos Piano O Elementos En Madera Laminada Y Depende De Como Me Voy Cortando También El Tronque Si Me Voy Haciendo Viga Maciza O Viga Maciza Poniendo La Médula Central O Ponendo La Lateral O Ponendo Lo Radial Como Esto Voy Buscando Comportamento Totalmente Diverso De Esta Viga Seguro Esta Viga Aquí Es Mucho Más Estábil Y Esta Porque No Tiene El Corazón Para Eso Ya En La Viga Maciza Tener El Corazón No Tener Corazón Ya Me Dice Es Una Viga Estábil Y Una Viga Muy Poco Estábil Madera La Zona Pero Es Bastante Limitada Seguro Hay Por Por Ese En Austria Se Hace Mucha Madera Maciza Con Un Finger Joint Sobre Toda La Altura Se Lama Cabo H También Esto Es Siempre Madera Maciza Y Si No Se Puede Trabajar Con La Viga Duo Bilama Viga Duo Muy Simplemente Se Corta Se Pone Corazón A Dereza Izquierda Y Se Van Colar Sobre L Otro Lado Aquí Es Una Masiza Pero Que Tiene Bastante Stabilidad Dimensionale Se Llama Viga Bilama O Duo Hay Mucho Desto Y Después Hay La Madera Laminada Ancolada Que Gracias Al Finger Joint Ancolar La Madera Laminada Se Puede Hacer Dimension De Viga Muy Grande Hacer Viga Curva Hacer Con Se Mejor Que Mi Hacer Muchas Cosa Bastante Particular Esto Es El Concept Del Del H E Del C Si Tenemos Un GL28 H Tenemos C30 C30 Todo Si Un GL28 C Tenemos C30 C30 Después La Lamella Argental Puede Ser Tambien C24 O Más Baja Esto Es El Concept De La Viga Laminada De La Qualidad Combinada De La Viga Laminada Elemento Planos Aquí En Panels Panels MDF De USB Tienes Establemento Productivo Que Es Lo Más Grande Que Hay Al Mundo Tengo Que Explicarlo Mucho A vos Otros Por Esempio Una Cosa Que Se Hace Bastante En Europa Es Hacer Fibra De Madera Que Aislante Paneles De Fibra De Madera Densa Para Hacer Aislantes Panel De USB Panel De MDF Estos Son Paneles De USB Para La Casa De Un Tramado Para Eso Hay Un Montón De Panel De Compensado De Paterno De Amplio Lazo Y Nada Esto Es Un Poquito Para Llegar Al Contralaminado Que Es Contralaminado Contralaminado Son Es Un El Nombre Justo En Italiano Del Contralaminado Es Compensato Es Un Compensado Estructural De Tablas Lo Que Es Cruzado Para Eso Es Compensado Estructural Hablamos De Tamaño De Tablas Estructural Cruzado Un Colado Ok Hablamos Un Poquito Sobre El Tema De La Producción Aquí Hacemos La Pausa Aquí Aquí Hacemos Cuatro Y Media Ok Estoy Buscando Caras Bastante Encansada Si Y Café Para La Gente Que Me Va Escuchando También Es Que Soy Bastante Noyoso Ok La Producción Ahora Hoy Por La Mañana Hemos Hablado De Poquito De La Producción Ahora Hoy Ahora Vamos Hablando Un Poquito Mejor De La Producción Y Hacer Una Producción De Contralaminado Es Algo Que Necesita Depende Del Objetivo Que Se Pone Quien Que Hace La Producción De Contralaminado Porque Si Uno Quiere Hacer Un Estabilimento Muy Artigianal Muy Pequeño Para Hacer Algunas Casitas No Necesita De Tecnología Mucho Más Grande Seguro Cuando Te Vas Investiendo En Tecnología La Cuantidad Que Se Hace Es Mucha Cuantidad Para Estas Cuantidades Tien Que Tener Un Mercado Que Se La Cuantidades Porque Si No Hace Un Estabilimento Productivo Y Después El Mercado No Se Come El Investimiento No Es Bueno Para Eso Depende Siempre De Que El Mercado Pregunta Ahora En Europa Se Puede Hacer Cualquier Estabilimento Productivo De Cualquier Tamaño Que El Mercado Se Come Más O Menos Pero Dicimos Que Es Después De 10 12 15 Años De La Patencia De De Este Mercado Nosotros Hacemos 150.000 M2 Al Año Con Capacidad Productiva De 200.000 Son Otros 100 900 M2 Al Días Una Vivienda Monofamiliar Son 200 M2 De Paneles Y Suelo 250 Para Entender Que Tienes Que Vender De La Parte Comercial Tienes Que Día De Material Para Eso Y Somos Uno De Los Medianos En Europa Porque Los Grandes Fabricas Que Hacen 100.000 Los Pequeños Dos 3.000 Nosotros Somos Uno De Mediano ¿Cuántos M3 Consumen Para Producir Esos 150.000 Más O Menos Se Pierde El 25 Parcial 25 30 Parcial Si Nosotros Hacemos 15.000 Cúbicos Compramos 20.000 18.000 9.000 M3 Cúbicos De Madera Más O Menos Es Esto Y La Producción Ok Ahora Uno La Parte Productiva Aquí Buscáis Esto Logo De La Comunidad Europea De Certificación Europea Ahora ¿Cómo Se Trabaja En Europa Con Los Productos De Construcción En Europa Con Productos De Construcción Hay Una Directiva De Productos De Construcción Que Nos Va Diciendo Cuál Son La Regula De Control La Regula De Producir Porque En Europa No Tenemos La Norma De Calculo Del CLT Pero Tenemos Un Estándar Para La Producción Para Eso Cada Día Se Hace Un Certo Número De Test De 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 Se Hace Test Sobre La Flexión Sobre Fiega Joint Hay Laboratorio Yente Alemán Que Llega Cada Tres Meses Mirando Que Todo El Proceso Productivo Está Hecho De 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 tenemos las dos certificación porque hace hasta hace un año LID preguntaba siempre FSC. Cuando teníamos un edificio LID de acero que fornir contralaminado buscábamos en Europa las forestas que teníamos FSC y entregábamos esto. Ahora esto lo vamos cancelando porque LID acepta también PEFC. En Europa todas las forestas es PEFC. Hay alguna foresta que también FSC pero el 99% de las forestas son PEFC. Aquí en Chile es FSC no, precio estándar americano. El panel que producimos tiene este tamaño, la dimensión de la prensa depende del establecimiento productivo que uno hace y del proveedor de la prensa que hace. Nosotros tenemos una prensa hidráulica y trabajamos con cola poliuretánica sin forma ley. Para empezar, no trabajamos con melamínica, no trabajamos con cola que tiene forma ley. Siempre en tema de sostenibilidad, en tema de material más posible natural. Poliuretánico, donde el catalizador es el poliuretánico y no la forma ley. Tengo algunos amigos que han hecho ensayos con pino radiata y también el poliuretánico trabaja bastante bien con el pino radiata también. Y la capa es típicamente siempre el número dispari, 3, 5, 7, 9. Siempre tiene que ser simétrico. Para eso si la primera capa se va en esta dirección, la última capa tiene que ser en la misma dirección. Esto es muy importante. Nosotros, por simplicidad, trabajamos con C24. En nuestro dite tenemos la posibilidad de poner C18 para el centro, pero si convertimos la clasificación a vista, lo ideal es que el clasificador clasifica una y no cambia de una a la otra a la otra porque después no es buscando C24 arriba y no para el centro. Ahora hacemos todo C24. ¿Y en Europa lo usual es eso? Sí, sí. Creo que llegan a serias muy usuales. ¿No, no juegan menos? No, no. De árbitro es casi todo C24 porque llega. Sí, podría ser mucho más bajo. Es solo porque la serrería donde compramos nosotros, que es una serrería de medio millón de metros cúbicos, trece mil metros cúbicos al año, perdón, ¿no? Y es una serrería que te entrega material que es casi todo C24. O sea, la Beto que llega a las Alpes y llegan los perros nórdicos. Es muy difícil buscar menos de C24, la tabla. ¿Qualquier pregunta? ¿Compras C24 pero lo clasificas tú? Clasifico yo. La serrería lo va formando S10, que es la vieja norma alemana, que es más o menos C24, pero después que me busco la responsabilidad soy yo. ¿Visual? Visual, visual. Tenemos dos líneas de finger joint y hay dos operadores en una y la otra que mira las tablas. Y, ok, como he dicho hoy para la mañana, sobre nuestra página web podréis buscar un vídeo donde se ve bastante el estabilimiento productivo como tabaca, etc. ¿no? y se reparte las tablas y se sube con el panel hecho ya sobre el camión. Cada día se suben tres, cuatro, dos, tres camiones de paneles. ¿Otra pregunta sobre la producción? ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué no integran las ventanas en el taller? ¿Por qué no tenemos un estabilimiento productivo pensado para esto? Se podría hacerlo... Ahora, nosotros no hacemos el monopanel. O sea, encolamos las tablas. O sea, tenemos todos los manipuladores automáticos que mueven las tablas, pero no es un monopanel. Ahora, no teniendo el monopanel es muy difícil ya cuando te vas haciendo en la cama de combinación de las tablas. Es muy difícil ahí cortar antes la ventana. Por después, nosotros ahora, por ejemplo, con las ventanas en esta parte, estamos haciendo un proyecto con el Instituto del Design de Milano para hacer muebles con todas las ventanas, la puerta, muebles de design, el TIP, por ejemplo. Estamos intentando de poner valor añadido también a la parte que nos disfrutamos. ¿Otro destino o solo construcción? ¿Otro destino? Otros usos, mercados, muebles, contenedores, envases... ¿Para las ventanas o para el CETI? Para el CETI. Para el CETI en Europa no hay otro. En América, en U.S., hay. Para las obras, para poner la tierra, cuando las cantidades estadales lo usan para otro uso. En Italia y en Europa no, es todo estructural. ¿Todo estructural? Sí, prácticamente todo estructural. O sea, puedes hacer una mesa para la cantina casa. Para entender, no es nada como cuantidad. No. ¿Tú sabes contenedores, por ejemplo? El tipo contenedor, tipo pequeño contenedor, contenedores, así. Sí. Es que la cuantidad que produce un estabilimiento como este no justifica esta calle. Porque si cada 20 minutos hacemos un panel de 35 metros cuadrados, entiendes que haces mucho contenido de eso. ¿Para pregunta? ¿El sistema productivo por turnos o por pedidos? ¿Por turnos van produciendo los paneles o tienen por pedidos...? Nosotros estamos trabajando sobre dos turnos de ocho horas. Cuando estamos muy llenos, dos turnos dan nueve. Siempre dos, pero no tres. Tenemos siempre un turno más. Si hablo de capacidad productiva, hablo de una vez y medio esta capacidad productiva. O sea que maneja un stock de paneles. Sí. Sí, sí. ¿Es por pedido? O sea... No, no. No, no. Siempre medida. Per pedido. Nosotros, el master panel, no existe un master panel de la misma medida del otro. O sea, cada master panel está hecho para un proyecto. No hay nada que se produce estándar, está ahí estándar. O sea, departamento de la finger joint que hace la longitud justa de la... Si la longitud de la tabla larga es trece con doce, no trece con cinco, es trece con doce. Punto. Si hago tres con cinco, me voy dispariendo otros treinta centímetros de sobre el master panel que lo voy usando. Cada master panel es para un proyecto. Para eso es todo just in time. O sea, cada master se produce y se va afuera. O sea, no hay stock. No. Esto es un defecto de nuestro modus trabajando. Porque, por ejemplo, algunos tíacos tengan alguna medida estándar que cuando están un poquito sin trabajo se van haciendo un stock. Pero haciendo así, el cliente al final se paga el master panel. Y si el master panel no lo disfruta bien, se lo paga todo. Para nosotros, uno se paga el que se compra. Porque lo hacemos cada vez diferente. Es una política comercial también diferente. Otra pregunta sobre la producción, sobre el establecimiento productivo. ¿Cuántas personas trabajan en un turno? Eh, son seis. O cinco o seis. Seis per turno. Más un manutentor y más uno que va cargando o descargando los camiones. Doce, catorce, quince, hace quince personas totales. Uno que hace control de calidad todo el día, sobre un turno, esto. Para eso, quince, seis, de esas seis personas. ¿Es un precio estándar completo moderado? Jejejeje. Depende del proyecto. También depende de cuántas capas. Trabajamos con tres capas, con cinco capas del tamaño. Para eso, no hay un precio estándar. De proyecto a proyecto se mira esto. Aquí, esto es un producto donde pesa mucho el precio de la materia prima. Esto es un producto donde es increíble. Yo ahora que soy volvido a ser gerente de técnico a gerente de la empresa. Que estoy mirando un poquito de números también. Creo que es uno de los productos al mundo donde el peso del valor de la materia prima es fuera de cabeza. Es todo peso de materia prima e investimiento de maquinaria. Es todo ahí. La remanente parte, no hay personas para trabajar. No hay... La remanente parte es nada. Para eso, se tiene que tener buen proveedor de materia prima, cualidad alta, precio bajo. Y, segundo, hacer el justo investimiento en la producción. Justo en función de lo que tú quieres producir. ¿Hay mucha exportación? Sí. En Europa hay mucha exportación. Hay muchas obras muy grandes en el mundo. Y nosotros no hacemos muchísima exportación. Hacemos más o menos un 10-15% de nuestra producción. Intentamos crecerla. Estamos investigando mucho sobre el exterior. Porque el problema de Italia es que ahora está haciendo así. Por Italia, si tienes solo mercado italiano, puede ser que en dos años se baja la pregunta de esto. Por eso, estamos buscando nueva calle, nuevos mercados para tener diferentes mercados. ¿Ustedes solo fabrican el producto o también desarrollan proyectos? Todo. En nuestra empresa tenemos un equipo técnico de 14 ingenieros ahí. Ingenieros y divulgadores. Que todo el día hacemos 6, 7, 8 proyectos a semana. Ingenializados completamente con la institución de montaje. Somos como una fábrica de proyectos también. Como una fábrica de madera contaminada, somos también una fábrica de proyectos. Y tengo un equipo que llegaba de una otra empresa que... Porque Xlando Miti es una pequeña empresa. Pero hace parte de un grupo muy grande de empresas italianas. Y este grupo hace algunos años ha comprado una empresa que hace viviendas monofamiliar que había en mano. Ya terminada con todas las instalaciones, con todo. Para eso yo en mi oficina técnica tengo 5 o 6 personas que tengan el know-how de la casa terminada. Para eso llegar a un detalle de una ventana, un detalle de un pasaje, de una instalación es natural. Para eso el servicio que entregamos también a los clientes es desarrollar hasta el detalle que quieren. Hasta la casa terminada. Y después somos también constructores. O sea, donde hay estructuras grandes que hacer vamos nosotros directamente. Tenemos solo 3 cuadras de carpinteros no más, pero somos también constructores. Para eso tenemos todo en mano. Y también uno de los business de nuestra empresa es también los muebles. Para eso podemos hacer la casa hasta los muebles. Para eso es bastante versátil como empresa. Desde el material hasta el mueble. Nos falta solo la cerrería. Pero estamos mirando ahora de comprarle una. Porque ahora compramos el material, pero estamos mirando de comprar una cerrería también. Muy bien. Como hemos visto, el Islam es un componente que está para dentro de diferentes materiales del suelo. Está para dentro de diferentes materiales sobre las paredes. Es un elemento constructivo importante. Que tiene un peso fuerte desde el punto de vista económico sobre una vivienda o sobre una casa. Pero es un elemento así. Estos son algunos detalles de Rotoblast. Lo vamos a ver mucho después. Pero aquí son detalles de cómo se puede hacer el suelo. Para tener también una muy fuerte performance acústica. Como hemos dicho hoy por la mañana. El Islam, yo en Italia, el Islam tiene un fuerte, ahora un fuerte mercado. ¿Por qué? Porque en Italia hay muchos constructores tradicionales. Tradicionales para nosotros es laderillo y hormigón. Y el Islam puede ser parecido a un laderillo prefabricado de grande tamaño. ¿No? Ok. ¿Qué pasa esto? Que muchas veces nosotros hacemos solo la estructura. Y después todas las instalaciones, toda la parte exterior, la hace el constructor tradicional. O sea, están mirando el factor de poder hacer unas casas de madera. De partiendo de un elemento que está pre... No es prefabricado, pero precortado, listo al montaje o asemblado. Y después toda la parte se hace en obra como la delicia tradicional. Para eso, ¿qué pasa? Que el constructor de... En Italia al sur de Palermo, también. En Sicilia, para entender, ¿no? Que es lejos de nosotros, 1500 kilómetros. Nos va comprando el Islam. Nos va preguntando también el montaje. Pero después, toda la parte del inmanente la hace con su bombero, su hidráulico, la parte eléctrica. Con la gente de Palermo que hace esa parte. Esto es una de las llaves ahora del suceso de este material en Italia. Porque se puede hacerlo solo así o se puede hacer mucha prefabricación. Ningún vieta de poner ya instalaciones en bote y todo ya en el estabilimiento productivo. Pero hoy en Italia, si yo hago esto, me voy con mis instaladores de Trento. En Italia es... Nosotros somos al extremo norte, donde hay las Alpes. Y ir con mis instaladores a hacer la parte hidráulica a Palermo. No tiene sentido. Porque después las empresas de Palermo no trabajan. Y van mirando la madera como un obstáculo. Lo que nosotros estamos haciendo de la madera no es un obstáculo. Lo hacemos nosotros porque somos casi lo único que hay en Italia. Pero después tú te haces todo lo que falta. Y para eso se van creciendo trabajadores que saben trabajar sobre este material. Arquitectos que saben proyectar con este material. Ok. Es una política... Es como... Yo el Islam, cuando me lo voy paragonando a los sistemas informáticos, es como un open source. ¿No? Un open source donde cada uno puede poner su parte en el sistema. ¿No? Es libre. Una vez que tienes la parte estructural hecha, después es libre. Ok. Esto lo he enseñado hoy por la mañana, me lo vamos mirando un poquito más. Bien. ¿Conocéis el BIM, Business Innovation Model? Es de moda también aquí en Chile. Hay mucha moda en realidad. Después no sé cuánto... No, el BIM es un sistema de... De... Dilleño. Que yo... No sabe... Nunca lo he abierto en mi vida. ¿Eh? Para eso lo voy contando porque tengo ahí algunos trabajadores que trabajan con esto. Lo voy mirando todos los días. ¿No? Cuando me envían un model, me envían un BIM Vision que puedo descargar free de internet. Y yo, obviamente, me miro al Model 3D para ver si todo está bien, como hemos dicho. Pero no soy un dibujador y no sabe nada. Pero yo, el año pasado, he hecho la oferta... Hace dos años, perdón. Para la cubierta del aeropuerto de las Filipinas. ¿No? Y eran 60.000 metros cuadrados de cubierta en madera. Y... Estuve en el estudio de Arup a Hong Kong. Arup, Sociedad de Ingeniería Arup en Hong Kong. ¿No? Estuve ahí, antes de hacer la oferta, mirando el proyecto o el que teníamos que hacer. Y Arup, ahora estaba todo hecho con Revit, con uno de los sistemas BIM de Autodesk. Y Arup me dice, sí, ok, la parte madera la hecha Arup de Londra. Porque en Arup la parte madera la van diseñando en Londra. La parte creatónica la hecha Arup de Tokio. La parte de instalación, Arup de Melbourne. La parte de... La parte de... La parte de... Si no mantienes un model Revit o un model BIM, como no es posible trabajar así. Porque tenéis que pensar que solo los dibujos para la fundación de Hormigón eran 97 tablas de dibujos. Solo para la fundación de Hormigón. ¿Qué es esto? Que si la Arup de Tokio modifica algo en el arquitectónico, la Arup de Melbourne, modifica algo en la instalación. ¿Quién que sabe que esta modifica comporta modificada hasta la fundación, hasta este pasaje? Es imposible. O sea, con un model BIM toda la gente trabaja su mismo model tridimensional. Y después, todos los dibujos para el trabajador, todos los dibujos de producción y todo esto, llegan después automáticamente. Entonces, si tú modificas algo, es automático que lo tienes ya modificado. Por ejemplo, en todo el mundo, en todos los países angloságenes, todas las obras también privadas sobre un cierto tamaño, hay el obligo del proyecto con BIM, con sistema BIM. ¿Por qué hay el obligo de esto? Porque se han entendido que gracias al sistema BIM se van ahorrando todos los errores, muchos errores en obra, no manteniendo muchos gastos más. Porque los problemas, vas mirándolo antes de buscarlo en obra y vas haciendo un proyecto hecho diversamente. Para eso, las grandes multinacionales y todos los proyectos de la grande sombra del mundo, hoy se hace con un sistema BIM, que se llama Alplac, se llama Autodesk, se llama porque hay dos o tres diferentes. Nosotros lo hemos ahora empleado para los presupuestos y para los proyectos ejecutivos, no constructivos. ¿Por qué? Porque de cualquier dibujo bidimensional, en un tiempo muy rápido se hace un modelo tridimensional y, por ejemplo, sacar las cuantidades de madera, de tornillo, de metros cuadrados de aislamiento, etc., es algo de automático. Para eso yo, gracias al sistema BIM, he reducido completamente la posibilidad de, casi reducida, la posibilidad de errores en fase de presupuesto, por ejemplo. Es una pequeñita parte, estamos disfrutando el 1 de 100 como potencialidad. Pero ya esto 1 es algo que estamos trabajando con un gente que da el extra, nos hace algún trabajo y nos envía los modelos ya hechos, por ejemplo, ¿no? Para eso es algo de muy cómodo. Esto, por ejemplo, es como llega a un modelo tridimensional donde vas mirando toda la cuantidad de cartón de gesso, toda la cuantidad de aislamiento, toda la cuantidad de metros cubicos de madera, toda la cuantidades para hacer un presupuesto preciso. Esta es una escuela en Trentino donde ya el arquitecto ha hecho arquitectónico con un sistema BIM. Los instaladores han hecho todo su proyecto de instalación con un sistema BIM. Para eso, se llega a Nobla que ya tienes idea exactamente de dónde tienes las instalaciones. Después de Nobla, algo se puede siempre modificar, no es que no se puede modificar. Ok, antes de ir adelante, vamos tomando un café. Son las cuatro y media. Cuatro horas, veinte minutos de pausa. Ok. Gracias. 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 Gracias.